Bien, entonces, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con un algoritmo para buscar elementos similares dentro de un dataset. Lo que vamos a ver primero es, bueno, atender a cuál es la problemática que atiende este algoritmo, trabajar un poco algunos conceptos que ya vieron, ya hemos visto con Leo la semana pasada cuando habló de similitud, y después tres componentes propias de lo que es el algoritmo de Local Sensitive Hashing, que es lo que vamos a ver hoy. Y preparé un pequeño codiguito con unos ejemplos que si no los llegamos a ver, porque se hace tarde, se los paso, lo prueban y después lo podemos discutir la semana que viene. Bueno, como les mencionaba, este es el último tema teórico que tenemos, así que, bueno, llegamos. Y tiene que ver con la definición del problema, digamos que, en un desafío de minería de datos, muchas veces es complicado por cuestiones de volumen, obtener o identificar ítems que son similares. Cuando hablo de ítems, en este caso me refiero a, por ejemplo, páginas web duplicadas, tweets, que son muy parecidos. Hablamos de millones de repeticiones y en ese gran volumen de elementos estamos tratando de identificar posibles duplicados. O cosas que están, que suplantan una a la otra. Puede ser, o por una cuestión de, no sé, en el caso de los tweets, es muy común que encontremos retweets, que son los textos iguales, y bueno, puede ser eso, que explique la repetición de elementos. En otro caso, puede ser por plagio, ¿sí? Imagínense que tenemos páginas web, y hay, o noticias que se duplican porque hay repetidores o brokers de noticias que replican contenidos de otros sitios, y luego, cuando, por ejemplo, un motor de búsqueda necesita presentar resultados, lo ideal sería que presente los más relevantes, ordenados, pero sin todos los duplicados que puedan llegar a haber. Bueno, un ejemplo puede ser ese. El problema de encontrar similitudes en esos conjuntos tan grandes, donde podemos compararlos, o tratar de determinar lo parecido que son esos conjuntos, a partir de, por ejemplo, llamamos documento a partir de sus términos, los términos que tienen intersección entre sí, o en imágenes, no sé, porciones de las imágenes que están solapadas. Entonces, las slides de hoy las mandé acá por el chat. Están arriba de donde vos preguntás, Martín. Perdón, Santi, me sumé recién, o sea que no tengo la conversación anterior. Ah, listo. Pero yo me sumé temprano y no lo veo. No, está en el chat. La vuelvo a enviar. La volví a enviar por el chat. Entonces, hablamos de buscar cosas que pueden tener intersecciones en esa búsqueda de similitud, ya sea a partir de términos, a partir de porciones de imágenes, pueden ser algunas porciones ligadas a porciones de sonido. Entonces, el desafío acá es tratar de identificar esas porciones de solapamiento de una manera que sea medianamente, o que sea eficiente. Una opción para buscar elementos similares puede ser que uno haga comparaciones de a pares, que sería un abordaje por fuerza bruta, donde tomaría dos elementos de esos conjuntos y trataría de calcular alguna medida de similitud, y si cumplen con esa medida, los considero similares, si no, sigo buscando. Y repetiría la búsqueda para la cantidad de elementos que tengo tomados de a dos, lo que lo vuelve un tanto complicado. Si pensamos que estamos tratando de identificar elementos repetidos, o estamos tratando de buscar cuestiones ligadas a plagio, en ese caso, la presencia de elementos similares va a ser bastante baja y estaría buscando en un espacio demasiado grande como para tratar de, digamos, estaría haciendo una búsqueda exhaustiva en un lugar donde no necesariamente tenga interés en buscarlo. Cuando voy por ese lado, ahí surge una alternativa para reducir la cantidad de comparaciones de similitud que voy a hacer que tiene que ver con el algoritmo que vamos a ver hoy, que es el local sensitive hash. Que puntualmente lo que hace trata de, a partir de algunas funciones de hash que vamos a ver ahora más adelante, va a tratar de ubicar documentos dentro de unas cajitas, dentro de buckets, o lo que sería el espacio de colisión de una función de hash, que ahora lo vamos a ver en un caucho más adelante, y va a tratar de ir ubicando los elementos parecidos en cajitas. Vamos a tener varias funciones que van a tratar de encontrar similitudes entre puntos, que representan los documentos, o las imágenes, o los elementos que estoy estudiando, los ítems que estoy estudiando, y va a tratar de ubicarlos en diferentes buckets. No sé si lo mandaste por ahí, fíjate, no aparece en el chat de la presentación, capaz que se lo mandaste a alguien en particular y no a todos. No, porque lo mandó a la sala de espera, yo ahí lo vuelvo a compartir. No había prestado atención, sorry. Una pregunta. Hay dos cajitas, ¿qué serían? ¿Tipo dos formas de clasificar? Sería abordar el problema con dos funciones diferentes de hashing. Una primera función que compara los elementos, y dependiendo cómo es la firma de esos elementos, los va ubicando. Tengo otra función que también calcula y los va ubicando. Cada una me da cosas diferentes. Perfecto, gracias. Bien, el workflow del problema este de ubicar documentos o ítems, seleccionarlos como candidatos para buscar similitudes, en lugar de hacer un abordaje por fuerza bruta, de comparar la n cantidad de ítems o de objetos de estudio que tengo, tomados de a dos. Hay un flujo de trabajo, a partir del cual yo puedo, sumando procesos medianamente chicos, puedo ir preparando los datos para aplicar el algoritmo de local sensitive hashing. Una primera etapa tiene que ver con lo que se conoce como shingling. Ese shingling o pueden ser como tejuelas o pedacitos de texto, en este caso sería, tiene que ver con cómo paso un documento, o un objeto de estudio que tengan, podrían ser los tweets, por ejemplo, ¿cómo los convierto en un conjunto? Va a ser ese primer paso, con la definición de conjuntos, sin elementos repetidos, sin orden. Ese conjunto de string va a tener una longitud K, que va a definir, digamos, qué tipo de longitud de elementos voy a tener dentro de esos conjuntos. Pueden ser letras, pueden ser palabras, pero voy a tener que definir una ventana con SK. Una segunda función que hay que trabajar dentro de este flujo, tiene que ver con el algoritmo de min hashing, que transforma los datos, esto sería como una especie de reducción de dimensionalidad, donde yo voy a agarrar todos los shingling que genero, y los voy a transformar a partir de otra función de hashing, que me va a cambiar un poco la representación de los documentos, pero sin perder capacidad de separación entre ellos. Es decir, yo voy a poder seguir calculando las similitudes, pero en un espacio bastante más reducido, y con una matriz densa, dejando, ahora vamos a ver que el shingling este genera mucho, una matriz muy dispersa, y cuando aplico el proceso de min hashing, comprimo esa matriz y tengo una matriz densa. Luego a partir de ese min hashing voy a poder generar lo que serían las firmas de cada documento, que va a ser el insumo que tenga el algoritmo de local sensitive hashing para obtener los pares de candidatos de los cuales se va a calcular similitud. Cuando hablamos de similitud, y acá yo les mencionaba que en shingling vamos a convertir los documentos en conjuntos, para poder obtener una métrica de similitud de conjuntos, yo voy a usar la similitud de jacar, que ya lo estuvimos viendo la semana pasada cuando vimos sistemas de recomendación. Esta función, esta medida de similitud o de distancia me va a permitir cuantificar cuán parecidos son los dos documentos transformados en conjuntos que voy a evaluar. Ahora, en ese primer paso de lo que se conoce como shingling, la idea es, como les mencionaba recién, es convertir documentos en conjuntos. Esos documentos tienen la particularidad que van a ocupar un espacio de muy alta dimensionalidad porque la tarea de este shingling es de alguna manera tratar de generar todos los features que necesito para caracterizar un documento. Y si hablamos de documentos, vamos a ver que hay documentos que tienen algunas palabras, otros que no. Cuando estuvieron trabajando con base de datos no estructurada y con textos, y para los TPs han visto que las matrices de término documento que se generan, o los elementos que vamos, las matrices de datos que generamos para hacer cualquier análisis, terminan quedando con un montón de valores cero, vacíos, es decir, ausencia de ese término en un montón de documentos. El abordaje en este caso para shingling, para convertir los textos en documentos, va más allá de utilizar o representar un documento simplemente con palabras, o un conjunto de palabras importantes, porque van a ver que eso, de la manera que lo vamos a usar, no termina funcionando bien. ¿Y por qué sería? En principio, porque uno pierde de vista cuando ve el enfoque bag of war o de bolsa de palabras, como venimos trabajando con los textos, no hay un orden, no hay un orden establecido, en principio porque lo estamos convirtiendo en un conjunto, entonces la noción de orden ahí medio que se va perdiendo. Entonces, si uno toma la similitud de Shakar, estaría simplemente contando la ocurrencia de las palabras sin interesarme en qué lugar está y cómo se estuvieron usando. De la otra forma tampoco veo, perdón, no veo cómo se están usando, pero sí puedo tener, una vez que lo convierto a shingling, una noción de orden. En este caso, si yo tomo estos dos ejemplos de texto que yo agregué y lo analizo como si fuese un documento, como una bolsa de palabras, simplemente estoy contando ocurrencias sin ver el orden. Y si calculo Shakar en esto, para ver la similitud en estos conjuntos, solamente teniendo las repeticiones de las palabras que están en común, las que figuran en negrita, en el numerador, y la unión de los dos documentos en el denominador, calculo Shakar y me daría ese 7 sobre 15 de palabras que están en la intersección sobre la unión. ¿Sí? Ahora, como esto vemos que no funciona, los shingling van un poco más allá de tomar los términos como simplemente como palabras sueltas y lo que hacen es usar un concepto como de ventana deslizante sobre el texto que estoy analizando y definir una especie de K-shingle o K-gram, ¿sí? Donde podría tomar una K-cantidad de caracteres o de palabras, ¿sí? Eso depende del problema en el que estoy trabajando, ¿sí? Si tomo directamente la secuencia de caracteres o una secuencia de palabras y voy a generar un nuevo conjunto, ¿sí? Un conjunto que va a tener la en lugar de tener por ejemplo palabras sueltas, voy a tener las las que aparezcan en mi ventana de tamaño K. Si en este caso por ejemplo yo tengo para un K igual 2, si tengo un documento que voy a tomar directamente como letras, acá tendría el shingle del documento 1, sería AB, BC, CA y listo, porque como es un conjunto el AB del final no aparece, lo mismo acá si el D1 sería el documento que tenía en la slide anterior, yo tendría COVID afecta, afecta al, al presidente, presidente de Brasil y así sucesivamente. Ahora esta ventana después va a ser un parámetro a ver cómo lo vamos a ajustar para ver qué tamaño de shingle necesitamos para la comparación que queremos hacer. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Hay algún estándar en el tamaño de la ventana? Porque eso también te genera más espacio en memoria, ¿no? O sea, te complejiza el algoritmo. Claro, la cantidad de ítems que voy a tener va a variar, lo que pasa es que tengo que ver la granularidad del problema que quiero trabajar porque si tengo algo muy grande probablemente las cosas parecidas van a ser menos. Ahora, si tengo algo demasiado chiquito es como decir, genero mucha cantidad de ítems para ir revisando. Pero no, hay que ver bibliografía y ver para diferentes problemas qué tamaños de acá se pueden tomar. Una pregunta. ¿Ahí conviene hacer algún tipo de preprocesamiento tipo sacar los stopworks? Sí, sí. Va, stopworks más o menos. Depende el problema también, porque por ahí podés perder conexiones si volás las stopworks. Ah, ok. Pero sí, probablemente sí normalizar mayúsculas, minúsculas, algunos símbolos. Ok, gracias. Bien, una vez que yo tengo generados los estos jingles que son de texto, ¿sí? Hay un paso que tiene que ver con la compresión de los jingles. ¿Sí? Para la compresión de los jingles lo que se va a hacer es aplicar acá donde empiezan a trabajar los hash dentro de este problema de similitud de documento. Una primera aproximación es convertir todos los jingles que tengo generados en los conjuntos pasarlos a valores enteros. Para eso uno lo que puede usar es una función de hash que me convierta dado un texto me genere un valor numérico con el que pueda yo identificar esa porción de texto. entonces con eso lo que haría es en principio achicar muchísimo el tamaño de mi matriz de datos. Un ejemplo de función de hash que aplica acá es la función hashcode que por ejemplo lo que me hace es convertir para cada para cada carácter que tengo en mi jingle va a agarrar va a tomar ese carácter lo va a multiplicar por un número el 31 este tiene que ver con que es un número primo uno podría ir variando los números primos que van acá en todos los ejemplos van a encontrar 31 no sé bien porque se elige ese primo y no otro más grande otro más chico pero bueno si lo que tiene que ser es un número primo acá entonces con esto yo genero para cada uno de los jingles lo que sería el valor ASCII del carácter por un número primo elevado a la posición o a la cantidad perdón el n este es la cantidad de caracteres que tiene el jingles que estoy procesando menos uno con eso genero números enteros este uno no corresponde con esto el número este creo que es un 3000 bien entonces lo que hice fue generar pasar esto que es un conjunto de jingles expresados en caracteres pasarlos a números es una primera optimización ahora yo podría ya generar una pregunta el SDA es un o sea sería un número ponerle SDA es 1 SDA es 2 tipo le das un número a cada letra es el ASCII digamos la representación numérica que tienen los caracteres en cualquier alfabeto de una computadora entonces 31 sería el primer primo que es mayor a la cantidad de letras del adhesivo esa es una función de ejemplo puede ser otra función digo te apuesto ahí o sea estamos tomando un ejemplo es una de las tantas con las que uno puede llegar a convertir una cadena de caracteres en en número digamos está es como un codificador una función codificadora al cual sí es una forma de codificarla en este caso generando números que en principio no se solapen pero sí esto genera me va a generar un número y eso es un ejemplo podría ser otra la la banchero hash zaraza bien entonces ahora el yo a partir de tener ya los shingles representados como números uno podría o representados como una matriz donde tengo documentos y shingles esta matriz es la típica matriz similar a la de término documento donde yo también podría expresar la ocurrencia de un shingle en un documento con un valor booleano digo bueno uno está cero no está y calcular tomar los documentos como conjuntos y calcular esa esa similitud uno de los pasos que se hace es además de comprimir es también bajar esa esa representación a un a un valor digamos de presencia ausencia en cada documento entonces acá yo tendría la codificación o el el número de un índice con los con cada shingle y adentro la representación sería si este número de shingle está en este documento y tendré un uno si no está tendré un cero y a partir de eso puedo calcular yacar de manera bastante simple teniendo una matriz de presencia ausencia ahora ¿cuáles son un poco las motivaciones por las cuales uno necesita luego aplicar un mean hash o un y posteriormente un local sensitive hashing para obtener los candidatos a comparar en principio porque la cantidad donde vamos a buscar duplicados por ejemplo si tendríamos un millón de documentos y pensamos hacer la comparación de a pares nos encontramos con estas situaciones donde la cantidad esa tomada de a dos se nos hace inmanejable y el tiempo que nos tomaría hace que no aplique la solución naiv de comparar pares con pares entonces mean hashing lo que viene a hacer es comprimir en principio achicar esta matriz donde tengo todos los jingles y todos los documentos si pensamos en no sé por ejemplo imagínense la matriz que generaríamos para el conjunto de tweets del TP con los jingles que se nos ocurran o tomamos caracteres o tomamos palabras pero ya con los 300.000 o 400.000 tweets que hay podríamos filtrar decimos bueno nos quedamos solo con retweets solo con tweets empezamos a hacer algún trabajo de eso pero son muchos mean hashing lo que va a hacer es convertir esta matriz de jingles y documentos en otra representación de firmas más cortas que conserva la similitud entre los documentos si no se pierde la información que hay para ver si dos documentos son parecidos o no a partir de reducir esta matriz en otra en otra expresión el objetivo de esto es que podamos seguir buscando cosas que son similares pero en representaciones más pequeñas lo que vamos a generar son algunas firmas o signatures de las columnas y a partir de esas firmas vamos a tratar de hacer las búsquedas de los similares que digamos la salida de este mean hashing va a ser el insumo para que LCH o local sensitive hashing pueda ir buscando o pueda dar una lista de posibles candidatos que son más parecidos el proceso de mean hash tiene estos pasos miren primero nosotros vamos a definir una permutación que la vamos a llamar pi del índice por el que están ordenados cada uno de los shingles en los documentos entonces imagínense que en este caso son 7 shingles para 4 documentos y defino una permutación la permutación es como un índice paralelo donde yo agarro y altero el orden de los registros sin importarme nada agarro hago un shuffle de ese índice como primer paso y luego el segundo paso es aplicar una función de hash otra función hash más para esa permutación pi que tiene que ver con encontrar cuál es el si yo empiezo a seguir el orden de las permutaciones que hice donde se encuentra el primer uno donde está el primer uno a partir del orden de esta permutación entonces fíjense yo generé la permutación pi esta con los valores yufleados si me permiten la expresión y me quedó el primer la primera entrada a la matriz de jingles documento acá entonces vengo acá el uno es cero el siguiente dos el siguiente el dos vengo es uno bueno el la firma que yo voy a obtener de esta primer permutación para los documentos se va a ir construyendo a partir de eso entonces vengo y digo bueno ¿dónde está para la primera posición en la primer columna que representa un documento dónde está el uno el uno para la la permutación donde arranca en uno está en cero para el dos está en uno bueno este dos pasa a la matriz de firmas para el documento uno voy a la columna dos que sería el documento dos en el uno ya tengo un uno entonces conservo el uno de este de la permutación y va acá a la matriz de firma para la columna tres vengo acá digo tengo el uno en el tres es cero voy a la posición dos el dos tiene un uno entonces me queda un dos me queda el dos de la permutación bueno y para el cuatro hago lo mismo el cuatro ya tiene un uno entonces me queda el uno de la permutación en la matriz de firmas ese sería el orden esos serían los unos que fui encontrando y los valores con los que se queda es el de la permutación acá se queda con el dos después se queda con el uno después se queda con el dos después se queda con el uno ahora yo puedo tener múltiples permutaciones acá múltiples funciones hash que me van a ir achicando todo este espacio de de shingles y voy a tener una nueva variable que me describe a un documento a partir de una permutación y puedo tener n permutaciones en este ejemplo acá podemos ver que definí dos permutaciones más donde tengo una en la columna esta amarilla el uno está en la posición tres entonces digo bueno para el documento uno donde está el primer uno en el uno está en cero en el dos está en uno entonces acá va dos en la segunda para el uno ya es uno en la tercera el uno es cero el dos es cero el tres es cero y el cuatro es uno va cuatro y para la cuarta lo mismo para la cuarta ya tengo un uno en la cuarta ahora acá el tema es que nosotros ya podemos comenzar a una vez que hicimos una permutación dos permutaciones tres permutaciones y tenemos los documentos ya podríamos empezar a ver cuán similares son los documentos y si se mantiene lo que expresaba la matriz original la matriz esta rala donde yo tenía un montón de ceros y poquitos unos donde había presencia o no de ese shingle ¿sí? entonces uno lo que va a hacer es se dice que hay una especie de convergencia de esta de las métricas y que la similitud esperada de dos firmas ¿sí? de dos firmas del min hash es muy parecida a la similitud de dos de dos perdón que yo puedo encontrar utilizando los shingles ¿sí? y acá hay una pequeña comparación donde se hace la representación por las columnas que sería esta matriz de acá ¿sí? la matriz rala donde si yo comparo con siempre la función que se usa para calcular esta similitud es jacar en el caso de la de columna a columna ¿sí? que estaría comparando los documentos para uno o tres por ejemplo solamente se contabilizan un detalle importante acá solamente se contabilizan los unos que hay para calcular ya acá entonces esto es parecido a a las representaciones de ítems frecuentes cuando vemos a priori y todo eso es decir las cuentas se hacen sobre lo que está presente no sobre lo que está entonces por ejemplo el uno si yo digo la intersección la intersección de uno con tres ¿y cuál es? y es uno acá en la primera fila dos acá tres acá abajo ¿sí? sería tres sobre y tenemos uno todas las ocurrencias de uno que hay ¿sí? con que haya uno ya habilita para contar en el denominador en la unión entonces tengo uno acá uno acá uno acá y uno acá sobre cuatro entonces me da el 75 de similitud ahí en el caso de la comparación por firmas yo lo que voy a hacer voy a tomar el uno con el tres en este caso tengo iguales en el primero ¿sí? uno iguales en el tercero dos sobre los tres que tengo datos ¿sí? entonces me quedan los dos tercios ¿hasta acá estamos bien? sí 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 bien Santi una consulta entonces ahí no haces yacard o sea el denominador es diferente hago yacard en las dos lo que pasa que en esta matriz solamente intervienen para contabilizar tanto la unión como la intersección intervienen donde hay unos no si en la columna columna me quedó clarísimo el otro dividís por la cantidad de firmas por la cantidad de firmas sí por la cantidad de cuatro en este caso tenés tres ¿sí? son cuatro documentos y hay tres firmas que describen esos documentos ¿sí? de las tres permutaciones entonces vos comparás la primera la segunda es distinta pero es una es el denominador es siempre la cantidad de de firmas de firmas que tenés ¿sí? sí, sí no porque yo lo pensaba y decía bueno en la primera en la primera firma tengo dos y dos eso es un elemento en la segunda firma tengo dos y cuatro me quedarían tres elementos y en la tercera firma tengo uno y uno por eso te preguntaba si vos así lo pensabas como yo acá me quedaba dos sobre cuatro en vez de dos sobre tres lo que pasa lo que pasa que acá a diferencia de esta esta es densa digamos tiene presencia en todos ¿sí? está bien sí, sí perfecto gracias una pregunta perdón cuando armás la matriz de la input matrix que hay de shingles por documentos los shingles están hasheados ya verdad no es que están en letras ya son los hash y puede haber pasado que te coincidan por ahí dos textos distintos eventualmente con un mismo número eventualmente podría pasar ¿no? eventualmente no debería haber mucha colisión ahí por los métodos que usas digamos aparte que van a ser van a ser bastante diferentes todos los shingles sí, puede pasar que haya alguno que coincida pero las colisiones ahí deberían ser mínimas ¿sí? ok gracias hola sí, una pregunta creo que lo dijiste pero las permutaciones las haces en forma aleatoria y ¿cómo decidís cuántas permutaciones hacer para después hacer no, eso eso depende la depende la la cantidad de datos que tengas es medio empírica la cantidad que vas a hacer ¿sí? ahora vamos a ver un poco el ejemplo pero digamos la cantidad de permutaciones tiene que ser algo que mientras digamos uno lo puede calibrar a partir de esto más los parámetros del LSH ¿sí? en cuanto a umbrales mínimos de similitud que va a elegir cantidad de bueno hay un par de parámetros más que ahora más adelante también entran en juego ¿sí? perfecto gracias pero digamos siempre uno va a tender a tener la menor cantidad posible de permutaciones porque esas van a ser las features que van a que voy a ir a ver después cuán parecidas son ¿sí? entonces no tendría sentido si yo hago no sé tengo un millón de shingles y hago 500.000 por más que lo baje a la mitad es una aguasada ¿sí? entonces uno trata de achicar a no sé 200 los ejemplos que yo he visto y los casos que he mirado no pasa de 500 pero bueno hay que ver cada problema entonces los problemas que resolvemos entonces con minhash es la representación digamos de la matriz que tenemos una matriz dispersa con los problemas que esto trae digamos en términos de escalabilidad y lo que se conserva digamos es la capacidad de discriminar de cada documento es decir de poder obtener similitudes las similitudes en los documentos se conserva a pesar de que hicimos una reducción muy grande de las dimensiones del problema ¿sí? acá acá se ve un poquito digamos como son la como es la conservación esa pero por ahí acá parecería que es más grande el error que hay pero son cuatro casos ¿sí? bien bien acá tenían calculados estos casos también bueno el algoritmo de entonces llegamos hasta un punto donde tenemos una representación compacta de nuestra matriz de datos y necesitamos vamos a necesitar realizar algunas ahora ahora viene el paso donde buscamos cuáles son los candidatos ¿sí? a aplicarle Shakar en en todo el conjunto de documentos que tengo ¿sí? entonces hasta ahora lo que hicimos fue transformar los datos hacer una reducción de dimensionalidad y viene una etapa de generación de candidatos con local sensitive hashing hay un par de parámetros acá que son claves donde que tienen que ver fundamentalmente con definir un umbral de similitud ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es tratar de encontrar documentos con similitudes de Shakar que sean al menos con con algún umbral S de similitud ¿sí? y lo que vamos a hacer es usar una definir alguna función que diga si si esos dos documentos que entran a la función son un candidato o no para ser evaluados con Shakar ¿sí? ¿Santiago? Sí ¿ahí cuando decís el umbral es para la matriz de firma ya la de signature o para la ahí entra todo ahí entra todo ahora vamos a vamos a trabajar claro sobre esta matriz de firmas ¿sí? y vamos a evaluar similitudes acá pero esta esta matriz va a tener algunas transformaciones antes ¿sí? pero ya no trabajas con lo original digamos la original esa se organiza de manera distinta que es lo que es el paso que hace local sensitive hashing que viene ahora ¿sí? va a haber va a haber una una como una segmentación de esa matriz que permite achicar o hacer algunas búsquedas un poco un poco más de pedacitos parecidos ¿sí? lo que vamos a hacer imagínense que vamos a empezar a buscar dentro de esa matriz que tiene las firmas para todos los documentos vamos a empezar a buscar pedacitos parecidos esos pedacitos parecidos van a ser trabajados como les decía recién desde esta matriz de firmas yo voy a agarrar y se va a aplicar una una función de hash para para cada columna las las funciones de hash lo que lo que tienen es que generalmente están hechas para que tengan un bajo grado de colisionamiento ¿sí? son utilizaciones para evitar en este caso lo que estamos haciendo tratando de promover o tratando de capitalizar las colisiones que hayan a partir de generar diferentes funciones de hashing y analizar los buckets es decir los espacios donde sería la imagen de esa función hash ¿sí? entonces yo voy a aplicar funciones hash sobre sobre las columnas de una manera particular que ahora vamos a ver y voy a analizar cuáles de esas funciones que yo voy a ir aplicando generan algunas colisiones ¿sí? es decir generan que la firma de dos documentos esté compartida o caigan dentro de un mismo bucket ¿sí? estos buckets van a ser la zona donde las funciones esas colisionan si al menos una de las funciones hash que yo tengo definida produce una colisión esa colisión genera automáticamente un candidato a ser analizado la similitud de las firmas digamos que yo o de los hash que yo voy a tener van a trabajar como una especie de proxy para luego decir si voy a aplicar o no jacar en ese par de elementos ¿sí? entonces esto sería una idea bastante general de lo que hace el sh o local sensitive hashing pero es un poquito más complicado ¿sí? el algoritmo si bien como yo les muestro acá lo que va a hacer es tomar una función hash aplicarla sobre la columna y tratar de analizar para esa función hash como son las en qué cajitas en qué buckets van a ir cayendo esas firmas ¿sí? esos hash y va a tratar de encontrar cuáles son los que caen en el mismo lugar ahora los hash van a ser aplicados en la matriz pero con algunos criterios particulares ¿sí? el algoritmo lo que va a hacer es dividir la matriz esa que teníamos la de firmas la matriz M están todas las firmas para cada documento la va a dividir en bandas ¿sí? en una V cantidad de bandas que son estas que observamos acá y esas bandas van a capturar una cantidad de filas ¿sí? entonces yo agarro para todas las firmas que tengo lo divido por la cantidad de bandas y me va a dar que me quedan dentro de cada banda una r cantidad de filas ¿sí? para cada cada una de luego cada una de las bandas va a ser analizada con la función hash que yo les hablaba acá ¿sí? esta función no se aplica en toda la columna ¿sí? se va a aplicar solamente en un cachito de la banda ¿sí? entonces va a sacar un pedacito ¿sí? va a sacar un pedacito del documento y se hallea y va a la al bucket o a la zona de colisiones de ese hash ¿sí? entonces yo voy a tener una cantidad de buckets donde cada función tendrá su número de buckets y se va a ir analizando cuántos caen en buckets similares ¿sí? los que caen en el mismo bucket en el mismo cubo en la misma caja ¿sí? para al menos una banda se van a considerar candidatos ¿sí? es decir yo apliqué si bien tenía la ¿sí? ¿cómo? no, disculpa ¿todo? ¿Hola, hola? no, dice que se perdió la señal pero me parece que es él ah, está, está bien entonces lo que venía diciendo retomo la yo divido la matriz de firmas ¿sí? tengo las columnas son cada uno de los documentos las filas son cada una de las firmas que había generado con la función de minhash y cada una de esas permutaciones que hice ¿sí? voy a tener tantas filas como permutaciones entonces agarro esa cantidad de permutaciones que hice las divido por una cantidad de bandas determinadas y entonces me van a quedar para cada banda un conjunto de firmas metidas ahí luego para cada una de estas bandas yo tengo una función hash que va a trabajar sobre el pedacito de esa banda para cada documento y va a tener definido un bucket un bucket tendría que haber puesto el mismo ejemplo un bucket de estos ¿sí? para ese para ese pedacito entonces lo que va a hacer es calcular en todos los documentos este 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 hash y analizar cómo es el bucket ese si hay solapamiento o no con que al menos uno de estos coincida ya lo va a va a decir que ese es un posible candidato es un candidato para calcular similitudes ya acá ahí fui filtrando un montón de casos porque tengo que buscar colisiones entonces es decir que caigan en las mismas cajitas una una vez que ya pasé todos estos bueno sería la salida del algoritmo este la cantidad de elementos ¿sí? de documentos que alguna de sus de sus firmas cayó dentro de el mismo bucket lo que vamos a tratar de hacer es ajustar los valores de B y de R en realidad están uno en función del otro si tengo la cantidad de filas que me define el total de permutaciones que hice y todas las firmas que tengo para los documentos a partir de que yo defina el número de banda va a ser la cantidad de elementos que me van a quedar adentro lo que tengo que tratar de ver es de regular que la mayoría de los que me maximice digamos la cantidad de pares similares y que me queden pocos buckets con cosas que son no similares entonces un poco para ilustrar esto que venía comentando recién de la relación entre B y R en principio uno tiene una R cantidad de filas por cada banda esto sería una banda esta sería otra banda tengo R cantidad de filas para cada una de las bandas cuando yo acá a cada documento le calculo la función hash esto va a ir a parar a uno de los buckets los candidatos van a ser aquellos que comparten buckets bien tengo una consulta si por lo que vos estás contando básicamente el tuneo o determinar después que valor de B o R agarras sería como no sé si estuvieras seleccionando o que tan grande va a ser el selector que vas a tener para la coalición del hash si digamos que mirá en el ejemplo este de acá si vos tenés para 100 filas si vos elegís 10 bandas vas a tener 10 registros si si ahora si tenés 20 vas a tener solo 5 achicás las firmas si con lo cual podrías pensar que vas a tener en el caso de los 20 vas a tener 20 oportunidades contra de que caigan en el mismo bucket contra 10 porque acá estás aumentando la cantidad de funciones hash que vas a incrementar que vas a usar si si entonces digo si esto lo divido en lugar de solo digo no sé las 10 posibilidades que tengo voy a tener 10 funciones hash en cada banda y bueno tendré tendré solamente esas posibilidades de como 10 áreas de colisión o 10 áreas de bucket donde podría encontrar colisiones ahora si agrando la cantidad de bandas achico la cantidad de registros es decir estas barritas achican las firmas también son más chiquitas pero la cantidad de posibilidades que yo tengo de que colisionen son más claro sí 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 es como que tenés que elegir dependiendo del problema dependiendo justamente la particularidad del dato o no si tal vez necesitas agrandar la banda o la tenés que achicar para tener menos colisiones o tal vez poder tener más cantidad de datos en una box sí tal cual ahora también entra en juego en este algoritmo el umbral de similitud que uno está buscando ¿sí? el umbral de similitud es así como dábamos no sé la confianza en a priori el minconf acá funciona algo parecido lo que tiene es que modifica modifica de alguna manera como digamos como las tasas de de falso positivo y falsos negativos que tenemos estos métodos en sí son muy sensibles o digamos son bastante poco robustos en ese caso de generar bastante tanto falso positivo como negativo uno va a controlar eso a partir de la calibración un poco de estos umbrales tanto de la máxima similitud que espera encontrar y la cantidad de bandas y en consecuente de filas con las que va a trabajar si yo tengo un valor de banda alto implica que voy a necesitar es decir si tengo más cantidad de bandas si el umbral de similitud yo lo tendría que bajar porque también voy a tener más cantidad de firmas pero las firmas de cada uno o la cantidad de elementos de cada fila que voy a usar es más chiquito entonces encontrar cosas parecidas al achicar la cantidad de características que estoy usando para comparar también debería ser un poco más flexible en cuanto a la similitud umbral que estoy usando ahora eso como aflojo digamos como cedo el umbral de similitud también voy a agarrar un montón de cosas que me dice que son parecidas y que no son entonces ahí crece un poco la cantidad de falsos positivos que voy a generar y por otro lado uno también podría pensar en bajo mi valor de B es decir tengo menos cantidad de bandas con lo cual esto repercute en que voy a tener mayor cantidad de elementos que me describen un documento y podría llegar a generar en ese caso y acá si la similitud en el caso que tengo menos cantidad de bandas debería incrementarla el umbral de similitud debería ser más alto y ese tipo de casos genera mayor cantidad de falsos negativos porque al tener más comparaciones estoy como un poco más sensible en términos de que que cosas se parecen que no se parecen entonces por ahí tengo que jugar un poco con esos umbrales bien pueden puedo hacer una consulta no sé si ya lo dijiste o yo me perdí cuando colisionan en un bucket solamente pueden ser dos o puede haber más de uno no puede haber más de uno sí sí puede haber más de entonces hay que decir que son todos similares son todos candidatos no similares todavía no hablamos de similares son todos candidatos este algoritmo lo que hace es generar candidatos y uno luego agarra con umbrales de similitud va y mira a ver cuán similares son pero en ese caso sería ponerle que tendrá un diez en uno son todos con todos sí 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 comparás todos con todos ok listo los candidatos son los que vos si vas a hacer las comparaciones de a pares no con el resto claro lo simplificaste un montón está bien sí entonces ahí achicaste un montonazo para los ejemplos que yo había estado preparando para mostrarles no sé pasás de tener diez mil o veinte mil documentos implicaría hacer ese número tomado de a dos y luego de empezar a jugar con los valores estos uno reduce la la cantidad de la cantidad de comparaciones a 500 a 100 depende cómo sean esos umbrales cómo cómo se va a ir achicando si les propongo un ejemplo pero prefiero ir al ejemplo que está en el en el código quizás o paso acá un toque y a ver a ver un poco para para no porque esto es importante a ver acá eh piensen si tenemos 5 mil documentos si y tenemos que son que son almacenados con en una en una matriz de esas M si de de firmas con donde le apliqué 100 transformaciones 100 permutaciones pi me quedó una matriz de 5 mil columnas por 100 100 filas si en una en una primera aproximación de de 20 este 5 si está bien en una en una aproximación de 20 bandas si me quedan 5 casos por banda eh lo que y pensando en un umbral de del 80% si de similitud acá empiezan a haber algunos juegos de cuánto qué probabilidad voy a tener de encontrarme por ejemplo si yo busco que dos documentos con ese 80% y con esta configuración si se encuentren en el mismo bucket si al menos una de es decir al menos una de las 20 bandas que tengo si tengo 20 bandas voy a tener de esos 20 buckets diferentes eh que se encuentren ahí la probabilidad va a ser que sea acá empieza a ver la similitud entra que yo tenga el 80% en los 5 que voy a comparar en las 5 filas si que tenga el 80% de similitud en esas 5 filas eso me da una probabilidad de que sean idénticos de 0.33 por ejemplo si uno puede cuando trabaja con el algoritmo y al menos en el paquete en el paquete de R que yo preparé para para esta clase uno puede precalcular estas probabilidades para saber más o menos con qué chance se va a encontrar cosas que sean parecidas ahora en el caso de que no sean similares en ninguna de las 20 bandas es decir que sean distintos yo voy a tener eso sería que sean iguales uno menos esto que sean distinto elevado a la 20 porque tengo las 20 bandas que sean distinto en todos me da me da una probabilidad super baja de que ocurra eso en ese escenario uno tendría este porcentaje de probabilidad de encontrarse con un falso negativo al 80% de similitud se dice hay hay algunos ejemplos más de esto que después los pueden ver bien en el libro del SCOBE lo interesante que uno debería lo que uno debería ver cuando trabaja con este umbral es como conforme empieza a generar alguna alguna calibración de la de la probabilidad ¿si? lo que lo que empezamos a tener es como una función que tiene una forma así a ver si puedo dibujar si no 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 se ve nada del gráfico. Se ve la pantalla del graficito. Ok. A ver, en un segundo que borro eso, porque yo lo veo y me quedo tapando la pantalla y voy a mostrarles otro caso. Entonces, borrar. Entonces. A ver, si tengo que poner... Acá. Bien. Esta sí va, ¿no? La pantalla sí. Sí, sí, ahora sí. Pero una cosa blanca. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahora sí, entonces. Entonces, si tengo así... Ese sería el umbral S. Y acá sería la cantidad de jingles que tengo. Sí, en el eje Y quedan la... A ver si puedo... Qué difícil que es esto, ¿no? Tengo la máquina tan cargada de cosas. Sí. 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 Está bien, no, este Perdón, me equivoqué acá Esta Perdón, esto es una probabilidad Acá tendría Esta sería la probabilidad De que compartan un baque Sí, entonces Uno lo que va a ir haciendo Va a ir jugando Con ese umbral de similitud Ese Y lo va a ir moviendo De izquierda a derecha Y lo que va a hacer es ir achicando Las áreas Y modificando La presencia de Lo que serían Falsos positivos y falsos negativos En cada caso Esas áreas De errores Pero bueno, esto es parte también De la calibración Y de elegir un Umbral S Acorde A la cantidad De bandas que defino La cantidad De firmas Que tengo En la matriz ¿Sí? Pero bueno Vamos a ver un ejemplo Les tengo que pasar El Codito ese Lo que pasa es que Estaba medio desprolijo Todavía Justo Pero Tienen que Voy a cambiar La compartida Así pongo el R Bien 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 ¿Ven el R acá? Sí Sí Buenísimo Bien Les muestro Un toque Yo lo que hice Fue Hacer Voy a poner acá también Así no tengo que cambiar Les muestro la query Que hice de Mongo Así tienen Después les paso todo Tanto el código Como Lo subo todo al Slack Más Más Bueno, disculpen la demora. Entonces tenemos la colección de los tweets que estamos usando para el TP. Lo que yo hice fue hacer un filtrado desde los textos por COVID. Que todos digan COVID. Y después los pasé ya a minúscula, desde acá. Y además filtré solamente acá. Filtré los que no son retweets. Porque si son retweets va a encontrar un montón de parecidos. Entonces yo trataba de ver algunas cosas que sean diferentes. No fui a lo obvio, que era encontrar duplicados de retweets. Porque ya sabemos que van a ser duplicados. Claro, textos originales. Tal cual. Una pregunta de Mongo. ¿Vos ahí haces un search sobre texto? ¿Tenés que agregarle un índice? Sí, hay un índice. Es un pipeline, igual es un aggregate. No, pero hay que crear un índice. Hay que crear un índice para buscar match sobre texto. Antes de poder hacer ese pipeline. Sí, da igual. Sí, sí, sí. Da igual. Hay que hacer un índice de texto. Sí, sí. Bien. Pero bueno. Tengo el índice de texto. Hice la búsqueda. Y esto me devuelve en una nueva colección que se llama Textos Tweets. Que tiene el estado. Dice cierre de tweet. Y tiene el texto en minúscula. Acá podríamos agregarle alguna otra expresión regular que saque caracteres. Si quisieramos. No complique demasiado. Ya tenía el código R que lo hacía. Entonces me traigo esos datos. Sí. Como ya lo veníamos haciendo. Está en la colección. Me traigo las columnas del ID de documento. El ID de tweet. El texto. Y hago un procesamiento bastante salvaje. Acá empiezo a sacar todas las cosas que no son caracteres que no sean alfanuméricos. Después hago todo el procesamiento que había preparado Leo acá. Sobre la eliminación del signo de puntuación. Bueno. Y además le agregué esta otra que saca las URL. Saca todo lo que empieza con HTTPS. Y después como le saqué todas las puntuaciones. Rompí todas las URL. Entonces me quedaron secuencias de carácter que empiezan con HTTPS. Todo eso lo volé también. Y acá empieza el proceso. Acá arranca el trabajo de minhashing. Una cosa que no les dije. El paquete de RQC es este. Text reuse. Este paquete trae las funcionalidades para hacer local sensitive hashing. Tiene un montón de funciones. Tiene muchas implementaciones de hash. Y todas las funciones de LSH para sacar candidatos. Comparar. Consultar. Obtener la probabilidad. Que un par de candidatos sean detectados. Y a partir de la configuración que uno va poniendo. Bien. Entonces tengo los textos mediadamente procesados. Defino. Acá el generador este de minhash. Lo que hace es definir una especie de función. Que luego se la vamos a pasar al proceso que arma la matriz. La matriz esa de las firmas con los documentos. Entonces acá tiene la función minhash. Esta función luego la uso acá para procesar los textos. Y acá estarían los. Podría ver cómo me van quedando los hash que me genera. Algunas de estas funciones realmente las usé como caja negra. No me metí a ver cómo están implementados los hash que hace adentro. No estuve mirando mucho eso. Después lo que hice fue, como estaba probando, esta consulta a Mongo fue variando mucho. Hasta que encontré la configuración adecuada. Pero acá demora bastante cuando uno procesa el LSH. Hice una especie de desampleo para quedarme con algunos casos y no traerlos todos. Y acá voy a poner unos 2.000 ahora para hacer la prueba acá. Porque con 5.000 también demora un cacho. Dependiendo de la configuración que tengamos después de bandas y de umbral de probabilidad. Entonces, ahí tengo los textos que voy a usar. ¿Qué es esto? Sí, fíjense cómo quedaron. La ID. Y genero el corpus. El corpus tiene los textos, esto es la muestra de texto, la función de tokenización que va a usar, la cantidad de tamaño de shingle que voy a usar, en este caso es de 5. Hay una especie de heurística, no heurística, sino un conocimiento empírico, que dice que para documentos cortos, como pueden ser los tweets, un valor de caching de 5 está bien. Y para documentos largos sería de 10. Entonces, bueno, yo le puse 5 por eso. Le paso la función minhash, que había instanciado acá arriba. Mantener tokens, sí, que me muestre el progreso, porque a veces no sabía si se estaba fundiendo la máquina. Ahí muestra el progreso, ese es bueno para los 2.000 documentos. Y esto me genera el corpus. El warning este que da, este warning, tiene que ver con que hay documentos que son muy cortos para un caching de 5. Entonces dice que el documento tanto, para una ventana de 5 no puede procesar, todas esas cosas. O sea, perdón, el n igual a 5 es la dimensión del shingle. Sí. Ah, ok, perfecto. Estos son los id de los documentos, que los tomó directamente del nombre de la fila de cada uno. Acá, en esta función, uno le puede pasar un directorio donde están todos los documentos, o le puede pasar, como hice yo, un vector donde están todos los textos. Los 5 del shingle, ¿es 5 letras o 5 palabras en este caso? 5 letras en este caso. Creo que está tomando, no sé. A ver, me puedo fijar por las dudas. El warning te decía que eran palabras, que no tenían suficientes palabras. Sí, está bien. Keywords, sí, son palabras. Verdad. Entonces la ventana se va deslizando palabra a palabra en este caso, no le estás por letra. Sí, sí, palabra a palabra. Como habíamos visto el caso de Bolsonaro y eso. Bien. Entonces, tenemos, yo puedo ver, un documento. Sí, esta estructura de datos es similar a la de los, digamos, son objetos S3, creo. Similar a lo que tenemos para, donde almacena a priori. No transacciones, pero sí es una estructura de objetos. Y acá vemos que está en la instancia de esta clase, text document. Que aplicó la función de hash, hash string, que es el ID de documento. Que además usó minhash con esta minhash, que es la que yo le pasé acá. Tokenizó en el grama. Y este es el contenido del documento. ¿Sí? También podemos ver cuáles son los minhashes que tiene ese documento. Yo acá, yo acá, la cantidad de minhash que había definido eran 500. ¿Sí? Entonces, tengo los 500 documentos definidos ahí. Los 500 firmas, digamos, para ese documento. Bien, una cosa que estaba probando es lo del ejemplo que estábamos viendo hoy, donde para un 80% de similitud, el H de 100, es decir, la cantidad de firmas que tengo en la matriz M de 100. Y las 20 bandas, decía que había un 0,035 de probabilidad de que ninguno sea parecido. Entonces, yo lo que hice fue calcular el 1,035 de probabilidad de encontrarlo es esta. Pero acá no sé por qué me da tan alto. No debería ser tan alto. Debería dar lo mismo que daba en el ejemplo que estaba allá. Pero no sé, me dice que tengo un 0,99 de que dos caigan en el mismo y tengan el 80% de similitud. ¿Sí? Ahora, lo que viene ahora es el cálculo del LSH que me genera los buckets. ¿A eso qué le paso? Le paso el corpus. ¿Sí? El corpus. Este corpus es la matriz M que habíamos visto en la teoría. ¿Sí? Esto tiene los documentos y va a tener va a tener también los shingles ya calculados. Entonces, para la... ¿Pero tiene números o tiene las frases? No, la organización es siempre con números. ¿Sí? Después uno puede ir y ver los textos porque están puestos en una estructura donde uno puede llegar hasta los textos. Pero siempre es numerito la organización. Claro. Está bien. Si no, nos explota esto. La cantidad de textos que hay. Ahí está generando los buckets. Es decir, está agarrando para las 100 bandas que yo le definí. ¿Sí? Y había... Eran... 2000 ejemplos. Es decir, va a tener 20 casos por cada banda. ¿Sí? El R es de 20. Tengo una consulta solamente para saber, tal vez. Sí, Franco, decimos. Eventualmente quisiéramos usar esto. ¿Hay alguna especie de valores o parámetros que, por más que supongamos que te demore, no sé, 15 minutos, media hora de procesamiento, no mates a tu compu? ¿Algún rango de valores? Lo que podés hacer es ir probando con muestras, como estaba haciendo yo en el ejemplo. A ver, si vos empezás a ver las relaciones entre cantidad de comparaciones que vas a tener que hacer dado la cantidad de elementos que tenés, la cantidad de bandas que elegís, y todo eso, digamos, tenés una idea de qué cantidad de comparaciones va a haber. En este caso, pensá que nosotros acá tenemos 2.000 documentos, es decir, los 2.000 eso, no zafamos de tener que recorrer las 2.000 filas. Y las 2.000 columnas, perdón. Y en filas tenemos 500, que son los 500 hashes o permutaciones que yo definí acá en la función minhash. ¿Sí? Entonces ahí la matriz es una matriz tensa de 500 por 5.000. Lo que sí tenemos es al definir una cantidad de bandas adecuada, la cantidad de comparaciones va a estar dada en dividir esos 500 en 100. ¿Sí? O sea, 5 casos, perdón, yo me equivoqué hoy cuando dije los 2.000, son 500 dividido 20. ¿Sí? Claro. Entonces son 25, 25 casos por cada una de las bandas. Es decir, cada documento va a estar representado por una firma de 25 números. ¿Sí? Bueno, se acelera bastante ahí. Lo hizo bastante rápido. Ahora, miren esto. A ver, si yo voy a los buckets, esto es un ejemplo que estaba viendo, uno tiene al bucket, le puede preguntar por un documento, en este caso este no tiene ninguno parecido. ¿Sí? No dio documentos parecidos. Entonces, acá en este caso no puedo comparar nada. Pero, tengo una herramienta que es la de generación de candidatos. Una vez que ya tengo todos los buckets, voy y corro cuántos candidatos hay. ¿Sí? Los candidatos no tienen similitud, porque son los que quedaron en los mismos buckets. ¿Sí? Entonces el score de similitud está vacío. Pero sí me dice que el documento 100 cayó en el mismo bucket que el 515, el 1030 con el 273. Y lo que puedo hacer para los candidatos es agarrar y compararlos con el corpus para calcular y que me dé las similitudes. ¿Sí? Estos resultados sí van a tener ya los valores de yacar calculados. ¿Sí? Esto usa, uno le pasa la función de similitud que por lo que entiendo uno podría implementarse una distinta, no está, no está, en las que vienen por default, acá no está no está coseno, por ejemplo, pero uno podría pensar luego en incorporarle otras medidas de similitud. por default. Perdón, ¿ese score es la distancia de yacar o la similitud de yacar? La similitud. Ok. Acá, acá siempre buscamos similares. ¿Sí? O sea, que si te da uno significa que son similares. Son iguales, sí. Ok. Estos son exactamente iguales. Vamos a ir a verlo. El 100 con el 515. Sí, estos son exactamente iguales estos dos documentos. Una cosa interesante, va, a mí me resultó curiosa cuando estaba preparando esto, es, fíjense que encontró 127, nada más que comparó, que fue y comparó con la parametrización que hicimos. ¿Sí? De los cuales, hay algunos que sí, son idénticos, que son los que dio uno, y después hay algunos que empiezan a variar en algunos valores. ¿Antí? Sí. Una momentita, ese, que me perdí un poquito, este, esto que comparaste no es el tuit original, es un corte del tuit, ¿no? Es una parte. Lo que, lo que comparó es... ¿Esta maulipas, por ejemplo? ¿Esto cómo? Lo que, lo que comparó fue, mirá, lo que hizo fue, de las firmas y de la matriz esa que tenía de firmas que saca MinHash, de esa matriz, hizo el proceso de bandas y hash para mandar esas firmas a los buckets. Los buckets, que sería esto que, a ver, bueno, yo lo llamé resultado, pero puede ser... No, acá está, acá, perdón. Los buckets, que es la salida del LCH, estos buckets, fijate que tienen, a ver, me los muestro, pero... Esto tiene los documentos que cayeron en cada uno de estos buckets. ¿Sí? Los buckets son una firma, ¿sí? Que tiene un identificador y todos los documentos que cayeron en cada uno de ellos. O qué documento cayó en cada bucket también, ¿sí? Por todas las firmas que tenía. Ahora, uno después lo que hace es buscar, a partir de esos buckets, buscar cuáles son candidatos. Es decir, en qué bucket cayó más de uno, más de un documento dada una de todas las firmas que usó. ¿Sí? Pensá que cada banda tiene una función hash distinta. En este caso, nosotros definimos 100 bandas. ¿Sí? Es decir, que va a haber va a haber 100 posibles buckets diferentes, como el que mostraba hoy yo en el ejemplo. ¿Sí? De esos va a haber 100 porque tiene, cada función tiene su propio conjunto de buckets. Lo que pasa me pierdo un poco con los términos estos nuevos. Mi duda es que todo lo que estás comparando en definitiva son pedacitos del tuit. Sí, pero... Creo que ahí entiendo, son iguales, comparás todo el tuit pasa que él le borró la puntuación, las mayúsculas, los números, entonces capaz que es un mail institucional que dice Tamaulipas, capaz que es una persona, confirma X cantidad de casos de COVID y ascienden a 3.000 para que le saco todos los números. Ah, también no es que cortó cantidad de palabras. de Salud publicando un tuit todos los días que es igual y cambia el número nada más. Claro. También pensé que lo había recortado, que comparaba partes. Eso les iba a mostrar. Una de las cosas que me parecía curiosa es que había muchos que tenían, por ejemplo, en estas comparaciones, los resultados acá, los resultados son los que te dicen, bueno, del documento A y del documento los dos que coinciden en un bucket se les calculó la distancia. Muchos son iguales. Ahora, hay algunos que cayeron en el mismo bucket pero que no son iguales. Podríamos ver estos dos. Son el 194 y el 1949. Y estos son redistintos. Lo que pasa es que uno es muy chiquito. Probablemente este tenga casi todas las palabras que tenga este. Entonces, tienen una unión que para este... Si ahí te fijás que dice casos de COVID en el país. Claro, país, casos, bueno, COVID, gobierno. No, presidente, no, gobierno está por encima. Gobierno tampoco pero sí coincide textualmente casos de COVID en el país. Claro, bueno. Entonces, ese caso nos está dando un 0,05 de similitud. Pero ahora hay otros que empiezan a dar los de 0,90 por ahí que son muy parecidos a prejuicios. Acá este, por ejemplo. Este, 1536. 1536. 1666. 1666 y 245. Sí, este fíjense que lo único que cambia en algunos casos a veces es a quién citan, pero el... No, pero me equivoqué de número. Uy, que volví. 1666 y 1850. Sí, ahí está. es casi todo. Santa Cruz, G... El tema es que tenés ahí un temita que vos filtraste los retuits, pero estos son citas. Sí, bueno, a lo que vos... Y la cita es justamente como que copiás el mismo texto y lo tuiteás como original de alguna forma. Sí, sí, sí. Lo que... lo que encontré fue muchos casos de esos. Había uno que había, no sé, como 10 casos, lo único que cambiaba tenía 90 y pico de similitud, pero en esa cantidad lo que había era, no sé, lo único que modificaban era la persona a la que citaban. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, uno podría tener también un documento que sea, no sé, podría ser el documento de control con algunas palabras que le interesan y podría agarrar ese y tratar de ver cuáles son parecidos a ese, buscando similitudes de, no sé, con algún conjunto de palabras más frecuentes, con alguna cuestión de ese tipo donde pueda armar shingles que tengan que ver con los temas de interés de uno y usarlo ahí como para filtrar cosas que tengan similitud temática. Pero bueno, eso lo tengo que decir. Bien, con eso estamos, llegamos hasta el caso que logramos encontrar los que son similares y ahora queda después ver cuán similares son o tratar de detectar si hay falsos positivos. En principio uno podría usar esto para achicar la cantidad de documentos duplicados que tengo o si hay citas irrelevantes una tras otra, quedarme con una sola para no sobrecargar por ejemplo la frecuencia de alguna palabra. ¿Alguna consulta? Yo esto lo paso del slack. El tema de los buckets, ¿ahí es como una función oculta que los calcula? ¿Cómo determinás en qué bucket va cayendo cada shingle? Cada pedacito de shingle? Eso tiene que ver con la función hash que genera eso. No sé ahí bien cuál será la que está usando, pero tiene ya predeterminado un nivel de colisión. En este caso acá no estamos controlando ese nivel de colisión que tiene el hash que usa ahí. Generalmente alguno de los de los hashes eso a veces se puede calcular a partir de ver la digamos uno va a usar una 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 función en este caso que no sea imbatible podría usar un xor con algún número generado al azar para esa llave que puede llegar a generar más cantidad de colisiones sí pero no no sé bien la definición de la n cantidad de buckets a partir de de esta de la función que usa acá cuánta cuántos qué áreas colisión tiene sí voy a fijarse acá el lsh este no este no tiene parámetros esto demasiado entonces habría que chequear eso con la función que está usando para mandar a los buckets como necesita muchas funciones muchas veces no es una función compleja porque no realmente lo termina siendo como decía recién un XOR y tiene un look up table de de números generados al azar que conserva para poder hacer el ida y vuelta digamos de ese XOR pero como va a tener que tener tantos como bandas entonces con una sola función y generando una máscara con un número al azar puede tener tantas como quisiera o podría usar el mismo número de bandas pero el control de colisión ahí no sé cómo lo maneja no tengo que decir bien alguna otra consulta bien entonces lo que vamos a hacer es pasarnos a pasarnos al otro al otro a las otras conexiones y ahí y y